Las construcciones, es algo increíble, no sé cómo lograban cortar con tal perfección, mira. ¿Qué tal amigos? Me encuentro en esta parte del departamento de Huancabelica. Este lugar pertenece al distrito de Huaycará. Estoy en este lugar para conocer la casa del Inca, pues por este lugar pasaba el gran camino Capacñán, el camino de la sierra hacia la costa. Así que amigos, vamos a conocer esta casa llamado Inca Huasi, un lugar de descanso para el Inca. Son aproximadamente la una de la tarde, está corriendo un poquito de viento. El desvío desde la carretera a los libertadores hasta este punto es aproximadamente 20 minutos, ya que la trocha es bastante delgada y compleja para poder ingresar. El problema va a ser, no sé cómo voy a regresar de este lugar, ya que la parte de allá está bastante compleja, una curva totalmente cerrada y bien resbaladiza. Estoy preocupado, pero vamos a conocer, vale la pena el esfuerzo de llegar hasta este punto para conocer la casa del Inca, el Inca Huasi. La carretera que baja de la vía de los libertadores se ubica detrás de estas montañas, así que he bajado por este sector como 3, 4 curvas para poder llegar a esta zona plana. Este es un lugar de estacionamiento. Vamos a conocer el Inca Huasi, un lugar sagrado del camino de Capacñán. Pasaba por estos lugares, es por ello que se construyó el Inca Huasi. Este es el camino que nos lleva al lugar donde está la casa del Inca. Se puede apreciar un paisaje bastante amarillo por la época, que es el clima de sequía. Ya solamente podemos ver algunos árboles que están un poco verdes, pero los demás todo está seco. En época de invierno es totalmente diferente el paisaje y un color más verdoso. Pero en esta época podemos ver también un paisaje espectacular, con el tema de que es un color también bastante llamativo, cálido, amarillo y un aire fresco que se puede respirar en este lugar. También podemos encontrar este tipo de avisos que nos menciona proteger este lugar de donde está el patrimonio de nuestros antepasados. Este es el acceso. Aquí probablemente haya sido un corral, una construcción de rocas inmensas. Algo que me llama la atención es que mira, en esta parte baja podemos ver la tierra está rajada. Es por la sequía. Todo el camino está así. Tiene grietas, una sequía extrema. Todo está amarillo, de un color cálido. ¿Veis? Mira las montañas arriba. Aquí en este lugar se ubica el Inkawasi. Estos son los zapachetas que dejan a algunas personas como tradición o cultura de respeto a ese lugar. Ahí pueden ver. Vamos a colocar una piedrita nosotros también. Vamos a colocar esta piedrita en este lugar. Ahí está. Como respeto al ingreso al Inkawasi. Hemos llegado al punto donde se ubica el Inkawasi. Aquí ya podemos ver dos casas remodeladas. Ahí se ubica el Inkawasi. Estos son los muros que podemos encontrar ya como señal de que este es el Inkawasi. Las construcciones hechas por los habitantes, los incas de aquella época. Mira. La característica principal de la construcción que es a base de piedra. Algo que realmente llama la atención es que justamente por acá pasa un río. Beneficiaba a la gente que descansaba en este lugar. Esto es el ingreso a la casa del Inkawasi como un balcón para poder apreciar la parte del río, el valle que está por esta zona. Allá abajo también podemos ver una construcción, algo típico a base de piedra. Todo Inkanato estaba construido a base de piedras en la parte de la sierra. En la costa usaron el barro. En este caso estamos en lo que es la sierra y podemos observar que está hecho a base de barro y piedra. Vamos a ingresar un poquito, obviamente que está remodelado, protegido con estos palos, el techo. Lo han techado a base de icho, algo típico. Al fondo podemos observar tipo ventanales, forma vertical, rectangular. Eso debió ser un espacio para almacenar algo. Y así es esta casa, la casa del Inka, a base de piedra y barro. En todo el espacio podemos encontrar estas ventanas. Son aproximadamente de 30 centímetros por 80 de alto. Eso es lo que puedo observar. Mira este muro, es aproximadamente de un metro de ancho. Y la altura es gigante. Mira el techo hasta la parte de arriba. Así ha sido siempre, o es que lo han refaccionado de esta forma. Bueno, así es la parte interna de una de las viviendas del Inkawasi. Un lugar donde solía descansar el Inka en su paso hacia la costa. En esta parte podemos encontrar un pasaje al medio de estas dos casas. Algo que llama la atención, mira. Esto es similar a lo que han usado en otros lados. Tienen esta forma de tallado de lo que es las piedras de manera perfecta. Como pueden ver, está totalmente perfecto esta construcción. Así, de esta forma, está construido el Inkawasi, aquí en el distrito de Huaytara, región Huancabelica. Es similar de lo que es las construcciones del Cusco, también en Vilcashuamán y en Ayacucho. Así eran estas columnas realmente increíbles que actualmente podemos observar aquí por el distrito de Huaytara. Así son las construcciones de la parte exterior. Ahora vamos a ingresar a este lugar. Es similar a la otra vivienda, ¿no? Ahí se puede observar que hay ventanales. Esas ventanas pequeñas y aquí están ya un poco enterradas con el tiempo. Pero así era el Inkawasi, donde descansaba el Zapa Inca que pasaba por estos lugares de aquella época del Incanato. Este es el camino que llegaba a este lugar. Como pueden ver, este es el Kapakñán que circula hacia la sierra, ¿no? Es increíble, amigos, que hasta la actualidad todavía perdure. Y es bueno también conservarlo, ¿no? Para poder así conocer, justamente por este sector pasaba el Kapakñán, el gran camino Inca hacia la costa. Es por ello que podemos ver esta construcción. Este es un lugar realmente sagrado para el Inca en época del Incanato, donde podía descansar, tomar un descanso de par de días, para luego continuar su camino a la costa, probablemente a Tambo Colorado. Vamos a acceder por esta parte para ver qué es lo que hay en la parte de arriba, ¿no? Es un espacio que acabo de mostrarles y vamos a subir para el lado de arriba para poder observar qué es lo que hay. Es un espacio de aproximadamente de dos metros de ancho por medio de estas dos casas espectaculares ubicados en esta quebrada. El clima que nos acompaña es un día soleado, el paisaje es realmente de un color bastante diferente. Así es la parte de arriba, actualmente está techado así, con paja o elicho, que es algo típico aquí en los Andes. Son dos viviendas ubicados en este sector. Vamos a acceder a este lugar, donde está segundo nivel. Igual, de la misma forma, tiene esos ventanales, pero al parecer toda esta parte está enterrada. Esta parte de aquí es una especie de plaza que está amurallado con piedras, zona plana, probablemente algo ceremonial. Así de esta forma podemos observar este lugar. Realmente se ve bonito con el paisaje que es estas montañas. Vamos a volver por el mismo lugar donde están las gradas. Miren esto amigos, esta es una maravilla de la ingeniería inca. Como pueden ver, es realmente impresionante. Imagínense amigos, cuántos años tiene esto. Más de 500 años de estar aquí en este lugar. Es increíble. Ahora estamos por este lugar. Se puede observar las construcciones que todavía perduran a pesar del tiempo en este sitio. Estas rocas gigantes son las que han tallado para poder construir. Mira esta columna grande a base de piedra. Me encanta cómo se ve este lugar. Así estaba construido un lugar de descanso para los viajeros por el Kapaq Ñan. El camino más importante del imperio incaico. Más acá también podemos observar otros muros. Otra de las construcciones que todavía se conserva de la mejor forma. Realmente increíble de cómo se ven las piedras colocadas de manera exacta. Mira el acceso. Es impresionante. Mira, hasta las escaleras estaban hechas de esta forma. Vamos a subir. Estas de aquí están a punto de colapsar. Es por ello que lo han colocado de esta forma, maderas, para poder soportarlo. Mira estas ventanas, se ven increíbles. En este lugar tenía dos accesos. Una por acá, otra por esta parte. Ahora vamos a salir. Y ahí podemos apreciar la casa del inca. Esta es otra de las zonas espectaculares que podemos encontrar. Amplia, plana, alrededor podemos observar construcciones con formas de ventanas. Realmente increíble. Vamos a ver allá. No sé qué dice. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un complejo arqueológico limpio. Es una recomendación para las personas que visiten este complejo arqueológico de Incahuasi. Estas construcciones son realmente espectaculares. Tienen muchas ventanas. No sé qué significan estas ventanas en esta plaza. Es algo sorprendente que podemos ver que todas tienen ventanas en todo alrededor de este campo. Plaza Inca. Un espacio de reunión probablemente. El paisaje está impresionante. Allá abajo podemos observar el río. El nivel del agua está un poco bajo. Es por el tiempo verano por este sector de la sierra. Las construcciones están justamente al lado del río. Esto es muy importante ya que también respetaban el agua. Siempre canalizaban el agua para el consumo. Han planificado construir esta zona de descanso en un lugar realmente muy especial. En esta zona, zona bastante escondida entre las montañas. La casa está justamente aquí. Así, de esta forma es que tallaban las piedras. No sé cómo, pero lograban perfeccionar de esta forma y colocarlas de forma horizontal. Era tanta la perfección que ellos tenían. Esto es uno de los ejemplos que podemos observar. Mira. Es algo... Un corte perfecto, ¿no? Es impresionante. Esto es lo que podemos encontrar aquí por distrito de Huaytara, de la región Huancabelica. La casa del Inca, Inca Oasi, en Quechua. Este lugar bastante llamativo. Un poco hundido en esta roca. Probablemente esto indique algo, ¿no? Algo sagrado. Las construcciones continúan por este sector. No es necesario ir a Cusco para poder disfrutar de esta belleza del Inca. Podemos encontrar estas construcciones realmente increíbles aquí en el distrito de Huaytara. Este es un mini Machu Picchu, ¿no? Con bastante similitud de las construcciones. Son muros bastante impresionantes por la forma como está construido. De forma casi perfecta. Bueno, está apareciendo de la parte baja, ¿no? Probablemente esté enterrado todavía alguna de las construcciones. Llegamos a esta zona tan importante donde se ubicaba el baño del Inca. Un lugar bastante sagrado donde el Inca se bañaba. Es por ello que también se aprovechó construir ese lugar junto al río. Es un río muy importante. Actualmente el acceso para esta zona está tumbada, mira. Aquí un muro junto al río. Podemos ver de cómo estaba compuesto. Era una pared hecha para proteger las construcciones cuando hay una crecida del río. El muro es tal cual que hemos visto allá de piedras talladas. Es increíble. Podemos ver, mira, como un banquillo en medio de la roca. Así de esa forma es que sacaban las piedras para poder hacer los muros. Las construcciones. Es algo increíble. No sé cómo lograban cortar con tal perfección. Mira, es como lo hubieran hecho con una cortadora eléctrica. Ahí está. Este es el indicio del trabajo de los Incas para construir este lugar. Justamente por esta parte también se ubicaba los baños del Inca. Pero obviamente que usaban esta agua fresca, una agua limpia. Un lugar realmente increíble donde podemos encontrar rocas gigantes. Justo al lado de este río. Mira, este es el cauce. Esto indica que este lugar en época de invierno es un río muy caudaloso. Obviamente que ahora estamos en época de sequía. Es por ello que se puede observar de esta forma. Aquí podemos apreciar algunos apachetas que dejan a algunas personas que llegan a esta zona. Rocas gigantes por esta zona. Miren amigos. Qué agua tan fresca. Mira. Es una agua tan cristalina. Muy limpia. Es increíble llegar a este punto para poder conocer el Inca Oasi. Y justamente por esta parte dice que se ubicaba el baño del Inca. Pero ahora prácticamente no hay nada. Que este río es caudaloso en épocas de lluvia. Es por ello que se observa de esta forma. Probablemente haya tumbado todos estos lugares. Vamos a cruzar. Bastante cuidado. Aquí estas piedras, ¿no? Bastante suaves. Se pueden voltear. Provocar una caída. A pesar de que esté haciendo un poco de calor. Se siente el frío. Un viento un poco helado. Vamos a ingresar por este lugar. Allí es donde podemos encontrar rocas gigantes. El agua con el paso del tiempo ha trabajado. Ha gastado estas rocas gigantes. Se siente un aire fresco, helado. Estamos aproximadamente a una temperatura de 15 grados. A pesar del calor. A una altitud de aproximadamente 3.500, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Feliz de conocer este lugar. Es un lugar impresionante. Bueno amigos, hemos llegado hasta este punto. Para conocer el Inca Oasi. Realmente un lugar un poco escondido. Un lugar sagrado. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete. Comenta y comparte. Déjame tu like. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video.